Milinkovic-Savic me recuerda más en esta Serbia al de sus inicios con Pioli, donde ocupaba la posición de media punta y practicaba en un juego vertical que al actual con Inzaghi. ¿Qué te parece, Adri, si hablamos un poco de la Serbia de Milinkovic-Savic? Hay que hablar un poco, ¿no? De Milinkovic-Savic, de Mitrovic, de Kolarov... Buenas lecciones. Sí, jugadores muy interesantes y sobre todo de la posición. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Venimos a hablar de esta Serbia en la que Milinkovic-Savic ha despertado muchísimo interés precisamente por la evolución que ha tenido el jugador. Está jugando de media punta en esta Serbia y es verdad que quizás su llegada a gol, una de sus principales virtudes, no se está viendo con tanta continuidad. Sí, es verdad que a mí no me termina de encajar en ese rol más posicional desde el que está obligado a partir. Porque es cierto que esta Serbia no termina de convencer con la pelota porque es un ritmo muy lento, es un ritmo muy casino. Yo creo que es una selección poco versátil atrás con los mediocentros Milibovic y Matic. Y Matic, creo que no tiene la versatilidad y la capacidad de darle salida a la pelota. Y Milinkovic-Savic tampoco es un jugador que pueda ayudar en la construcción, es otro tipo de centrocarris. Claro, es verdad que con esta posición de media punta, bueno, pues ha conseguido acercarle al área, que es importante porque es un jugador que arriba es bastante resolutivo, es bastante técnico, sobre todo a mí una cualidad que me fascina de Milinkovic-Savic a pesar de su altura, que es su giro. Cuando consigue girar con el balón controlado, es espectacular lo que hace este chico. Pero no me termina de encajar en este rol porque, insisto, creo que se atasca bastante Serbia, le cuesta bastante encontrar la figura de Milinkovic-Savic, y es cierto que esto depende mucho del contexto. Porque cuando Serbia tiene que replegar hacia atrás, cuando tiene que estar metida en su propio campo para desplegar por detrás de Mitrovic, es una base importantísima porque por alto lo ganan absolutamente todo, y ahí sí, cuando tiene campo para correr, sí me gusta ese Milinkovic-Savic. Cuando tiene que estar, no tanto. Claro, el tema también tiene que ver yo creo que con las bandas. Tanto Talic como Liadic son jugadores un poquito inconstantes, que es verdad que yo creo que tiene sentido. A nivel posicional tiene sentido lo que hablamos de que Milinkovic-Savic pueda llegar cuando el juego pues sí que gana profundidad por fuera, pero esas sociedades que quizás tiene que generar Liadic. Liadic es un jugador muy técnico, pero no se puede confiar demasiado en que continuamente tenga esa capacidad para generar el juego. Entonces Milinkovic-Savic se queda un poquito a medio camino. Eso sí, como Serbia encuentre la posibilidad de profundizar y de que Milinkovic-Savic llegue, aquí vamos a ver un jugador que puede marcar diferencia. De hecho, por ese costado izquierdo hay una baza muy importante en esta Serbia. Yo personalmente me encanta a Demlijajic, pero no le confiaría a mi proyecto, ni mucho menos a su figura. Pero si Demlijajic consigue aparecer por dentro, eso va a liberar todo el carril por el costado izquierdo a Kolarov, que tiene un pie izquierdo perfecto para la cabeza de Milinkovic-Savic o de Mitrovic, que le hemos visto que de cara al gol no se está viendo muy acertado, pero sí que puede ser ese hombre que representa a esta Serbia, los dos dentro del punto de penalti. Entonces, si consigue activar ese costado izquierdo, sí creo que tiene sentido la posición de Milinkovic-Savic. Ahora bien, si el juego va a ser frontal y va a intentar buscarle para que se dé la vuelta en la corna del área, me parece que va a chirrear un poquito. De todo este contexto, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis la posición de Milinkovic-Savic? ¿Si debe llegar más al área, jugar más de media punta o tiene que estar un poquito más cerca de los mediocentros? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!